El tío lo va a explicar y va a empezar a jugar al mequerí. Bueno, el mequerí consiste en que una persona, yo, quiere ir hacia otra. Y le tiene que preguntar, mequerí. Y la persona, si le contestan, ¿no? ¿Qué pasó? Y le tiene que preguntar, ¿por qué? Y yo contesto porque tiene polera. Y todos los que tienen polera se tienen que cambiar de puesto. Y todos los que tienen polera se pagan y se cambian de puesto. Y si yo digo que sí, todos se cambian de puesto. ¿Tienes cuenta de que es panchita? Sí, yo quiero. Sí. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Todos se cambian de puesto. ¿Para qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué anda con su paquillete? Todos los que andan de puesto a patilla, ¿parece? ¿Parece, señorita? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.